Cuando caminaba, se me inflamaba la parte de la pierna de atrás y se me salía una vena. Mis hijos me dijeron, mamá, ¿te golpeaste o qué te pasó porque tienes morado? Al otro día, amanezco con la pierna súper dormida, no sabía lo que tenía, ya dejaba de correr, porque las piernas se me hinchaban tanto de que ya me costaba trabajo correr. Entonces, consulto a un doctor, pues ya sabes, te manda el medicamento para que el fluido de la sangre esté más liviano, más ligero. Ya llega un momento que tú ya no quieres tomar medicamento, quieres algo natural. A mí me funcionó al tercer día, yo me di cuenta cuando caminaba que ya no me dolían las piernas o que ya no se me inflamaban. Entonces, la verdad fue una... me llevé una sorpresa con este producto y la verdad es mucho más económico que las medicinas que me habían mandado. Entonces, con estas gomitas, pues me ayudaron a que mi flujo sanguíneo estuviera perfecto y la verdad están muy ricas.